Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video Hoy hablando de un tema muy importante Pero este video lo grabé hace un mes, más de un mes si me equivoco Entonces me di cuenta que no había grabado la intro Así que les estoy grabando ahora Y pues ya saben, espero les guste el video No olviden suscribirse y les dejo el video a continuación Suscríbete Y ahora, ¿por qué dejar las redes sociales? ¿O por qué dedicarte más tiempo a ti mismo? Podría sonar muy egoísta, podría sonar, no sé, ¿cómo ustedes lo pueden tomar? Pero ¿por qué deberíamos hacer esto? Y aquí les va unos motivos por los cuales deberíamos dejar las redes sociales Realmente nos están consumiendo, mucho Bueno, es importante que al dejar un poco las redes sociales No te pido que las dejes completo Eso ya depende de ti Yo solamente estoy recomendándote En mi experiencia, en lo que yo me propuse en este resto A dejar completamente las redes sociales Uno, principalmente el autoconocimiento o el autoconocerse Me refiero, no en esos sentidos muy perversos que otras personas pueden decir Me refiero al autoconocerse A preguntarse día a día qué es lo que quieres Qué quieres llegar, cuáles son tus metas Hacerte preguntas, ¿me entiendes? Autoconocerte Porque hoy en día la gente vive por vivir Si es cierto, eso es verdad Muchos no tienen un propósito como tal Es como que, bueno, vivo porque el aire es gratis y ya Y bueno, tú puedes decir Ay, pero qué aburrido ¿En serio tenías una vida tan aburrida? Pues sí Y bueno, yo podría recomendarles Que puedan hacer algo fuera de su teléfono Una vez al día siquiera No sé, ir a caminar sin el celular Otras cosas que puedes hacer Ir al deporte sin tu celular Para que no estés acá de rato viéndolo Porque realmente se ha vuelto una adicción completamente En todos, en todos los sentidos Ahora, hablemos un poco para convencerte Si es que ahora no te convenzco Pero las redes sociales Antes, cuando estuve en proceso de creación O cuando Mark Zuckerberg o etcétera, etcétera Crearon Y hablemos también de los teléfonos, claro Porque en los teléfonos están las redes sociales Entonces, estas redes sociales Antes eran muy estáticas Era como que en los años 2004 En esos tiempos donde el internet era estático Lo podías solamente ver en computadoras Pero aquí va el plan malévolo Como lo digo yo, el plan malévolo De estas empresas grandes Como Facebook, Twitter, Instagram Que jugaron un poco más con tu cognitiva Jugaron un poco más con tu mente Hicieron estudios Ellos estudiaron el tema psicológico Cómo poder captar a ti tu atención Y hacerlo gratis O sea, sin que tú pagues Porque muchas veces Lo más, lo barato sale caro, ¿no? Ahora, en este caso Lo gratis salió muy caro Realmente Bueno, no para ellos Sino para nosotros ¿Por qué amamos tanto las redes sociales en sí, no? Ahora somos muy dependientes de eso De lo que publicamos De lo que comentamos De lo que vemos A quienes seguimos, etcétera Entonces, esto es así Al momento que grabo este video Ya hay indicadores De aprobación social O sea, ya existen eso Ahora, ¿qué son esos? ¿Qué son los indicadores de aprobación social? Pues bien, estas personas Mark Zuckerberg Y el cofundador de Facebook El cofundador de Facebook En una declaración Dijo que sí Es exactamente Estudieron mucho de psicología Metieron mucho lo que es La neurociencia, etcétera Ahora, ¿cómo captaron eso? ¿Cómo captaron tu atención? Pues, simplemente Las interacciones Para tu aprobación social Que es Me gusta Los favoritos Los compartidos O retweets También Si es que usas Twitter Las etiquetas En las fotos Etcétera, etcétera Tantas cosas Para que tú estés pegado Más de 20 horas A la semana En tu teléfono Y sí Más de 20 horas Voy a dar un dato estadístico Que esto Está en internet Etcétera Nosotros Desbloqueamos Tu teléfono 150 Veces Al día Que son aproximadamente Unos 6 minutos O sea, cada 6 minutos Durante Te despiertas Desde que te despiertas Cada 6 minutos Ves el teléfono Lo cual es Impresionante Y yo lo acepto Yo también cometí la ron Ahora estoy tratando De bajar un poco Esas estadísticas Muy bien Ahora Los efectos ¿Qué efectos tiene esto? Pues ya lo dije Al principio Pero Hace que tengas menos autoestima Que te sientas menos suficiente Porque necesitas Agradar a las personas Que te ven Más conocido El sentirse aceptado ¿No? Bueno Y cada día Te sientes peor Quieres más Quieres más Y mientras más seguidores tienes Más te vas a sentir bien Entre comillas ¿No? Porque De ahí Dependes mucho de esto Y te caes con la realidad De que No eres famoso Acá Dar una frasecita Que dice Empezamos Empezamos a vivir La vida Para mostrar Para mostrarlo Y no para Disfrutarlo Y es algo tan cierto Esto lo dijo Santiago Bilinquiz Que es un emprendedor Argentino Que vi la conferencia De este señor Y la cual Me impresionó mucho Porque dije Es tan cierto Él dijo que Caímos en un pantano Narcisista Y lo cual Es muy difícil salir No queremos salir De las redes sociales Se nos hace Tan complicado Y no solamente esto Detrás Detrás de este plan malévolo Que los creadores De las redes sociales De Twitter Facebook Etcétera Lo que quieren hacer Es Ellos saben Lo que te gusta O sea Han creado Una tecnología Tan sofisticada Para ti De tu uso personal Que recopilan Información De lo que tú consumes Ah bueno ¿Te gustan los perritos? Te damos perritos Te gustan los chistes De humor negro Te damos los chistes De humor negro Y así Constantemente Saben lo que te gustan Pero ¿Cómo? Porque recopilan todo Tu información Absolutamente todo Aunque dicen que es muy seguro Etcétera Pero no Te controlan Saben lo que quieres Y tú sabes que lo necesitas Así de simple Bueno Estas estadísticas Lo que hicieron Es saber que En los adolescentes Es el momento Adecuado Para la manipulación De la autoestima Es que es tan fácil Manipular a un adolescente Con la autoestima Y es que es verdad Yo no lo voy a negar Si me pasó Incluso la OMS La Organización Mundial De la Salud No recomienda A los padres Que den A los hijos Menores de 2 años Un teléfono Porque literalmente Ahora en nuestra generación Desde que nacen Ya tienen una pantalla En frente Entonces es como que Wow Sí Pueden aprender muchas cosas Pero Quita las experiencias Que pueden pasar Con los padres Y lo cual se está perdiendo Hoy en día Lamentablemente Puedo concluir Idea El video La idea del video Que quiero dar Es como que Sé que es muy importante Muchas veces Las redes sociales Porque se mueve El mundo se mueve ahora Alrededor de la digitalización De las redes sociales Sí Está bien Yo lo sé Pero trata de Enfocarte un poco más En las cosas que quieres Vive tu vida Y no dejes que la vida Te viva O sea Así es normalmente No la vida Pero hoy en día no Es Vive tu vida Y no dejes Que las redes sociales La vivan por ti Es que es verdad Nos están manipulando Hasta para ir al baño Uno no se concentra Ni para ir al baño Es que es verdad Entonces Aclarando esa idea ya Tómate un tiempo Pensar Y cuántas horas paso Frente a un teléfono Lo cual tu cerebro Así que Se encierre A tu mundo Y lo que está pasando Alrededor No tienes tiempo Ni para hablar Con tu mamá Un poco Para ver a tus padres O para conversar Con tus amigos Porque hasta Para salir con los amigos Estás más pendiente De celular Que hablar con ellos Entonces ¿Para qué vas a una reunión Si vas a estar en tu teléfono? Mejor quédate en casa ¿No? Entonces Eso sería Lo que yo quiero A conocer con este video Sin un teléfono Tenemos una computadora andante Tenemos una computadora Que la llevamos a todos lados Y no solamente eso Nos facilita la vida Tenemos Ahí tenemos un mapa Tenemos Linternas Calculadoras Tenemos un teléfono Muchas variedades De cosas que tenemos Solamente En esa palma de la mano Que nos facilita la vida Realmente En esta experiencia De 30 videos A veces me sentía Como un abuelito Que solamente A veces Como que todos Estaban en su celular Y yo así como que Ah Sí, sí Claro Entonces Se me hacía muy complicado Porque no Quería hablar con alguien Pero todos estaban ahí Oye, sí ¿Viste ya lo que compartió? Sí Oye, interesante ¿No? Ay, sí ¿Cuántos likes tienes? Yo tengo 30 Ay, sí Yo tengo 120 Te gano Entonces Y muchas cosas Se mueven ahí Pero ¿Qué podemos hacer? Ya estamos atrapados En eso Pero Acá viene una palabra Que se llama Disciplina O autodisciplina Entonces Ahí es donde entras Tu parte Porque no puedes dejar Que una máquina Te controle Me entendieron un poco Espero que así sea Me da mucho apoyo Y lo estoy notando Lo estoy notando Realmente les agradezco Por eso Ya sabes No te dejes controlar Por estas pequeñas cosas Sé más inteligente que ellas Y También que puedan suscribirse Si les gustó Y si no lo gustó No lo hagan Simplemente No lo hagan Si no te gustó No lo hagas Nos vemos en un nuevo video Conmigo será hasta la próxima Si Dios nos lo permite Bye bye Chau Chau